Hola a todos, soy Daniel Santa María, soy el director de marketing y negocios de Deezer en la Belén Andino. ¿Alguno conoce Deezer? Deezer es una empresa de streaming de música por sustitución, es una empresa francesa. Hoy en día tiene más de 16 millones de usuarios activos en el mundo y Colombia especialmente, ha sido un caso a nivel global por algunas cosas que hemos hecho que se les voy a contar durante la presentación. Yo no soy profesor, he dado un par de conferencias sobre este tema en los 5 años, entonces si quieren, o sea si ustedes tienen un poquito de moletilla, o si ven que estoy tratando, no se asusten y si quieren preguntarme algo pues me interrumpen con toda la confianza de ellos y vamos hablando. Para contarles un poquito sobre mí, empecé mi carrera en Avianca, trabajé hace 3 años en Avianca y mi último cargo fue como Product Manager de las pantallas de los Ollones, en Play and Entertainment, y ahí me empecé a meter a tener contenidos digitales. Después trabajé en Terra, Terra era en Colombia pero ahora en Latinoamérica es un medio 100% digital, ahí trabajé en la estrategia de reposicionamiento, el rediseño de la página y con unos productos de música y video que ellos ofrecían, es parte del grupo Telefónica, y ahorita estoy en Deezer. Entonces, según entiendo, lo último que hablaron con Sergio era como perfilar un poco al consumidor digital, ¿si? Ok. Vemos que para arrancar desde ahí, yo voy a enfocar la conversación en 3 puntos. Definir un poquito más el consumidor digital, quién es, después de eso qué consume, y después de eso cómo es la relación desde el lado del negocio con ese consumidor digital, desde mi experiencia. ¿Listo? Y arranco con esta definición, no es para leerlo, sino para resaltar una frase, que es de la Casa Blanca, de Frank Canut, que define a los millennials, y yo voy a hablar mucho de los millennials porque de todos estos consumidores digitales que hay, los millennials son los más importantes, son la masa más grande, son los que arrancaron con este punto de internet y consumidor digital, y después son los que son el grupo más importante. Yo he oído mil definiciones de millennials, seguramente ustedes también, pero la que más me gusta y la que más exacta y para centrar como la conversación es esta, son las personas que nacieron desde el 80 hasta el 2000, más o menos, y se caracterizan por haber sido los primeros en criarse con expuestos a internet, ¿si? Son la primera generación que han vivido y han respirado desde el tema. Entonces, por ahí nos vamos allá, de los millennials. Aparte de todas las características que yo he oído con Sergio, para mí una de las más importantes, y digamos en lo que se centra el negocio de e-serve y demás aplicaciones interesas, es que en los millennials no les gusta comprar cosas. O sea, todos nosotros no les gusta comprar cosas, pero no les gusta tener posiciones. Y eso se refleja en todo, en Netflix, Dropbox, Amazon, Deezer, y ahí para adelante. ¿Y por qué? Porque puede ser que que se los ocurre, porque no les gusta comprar cosas. O tener que comprar muchas experiencias. Experiencias. La realidad sería porque les enseñamos a descargarlo, a descargarlo, a descargarlo, a descargarlo. O tener que pagar el servicio de streaming de música y de películas y muchas otras cosas. Es una filosofía más de acceso. Yo quiero acceder a esto o aquello en este instante ya, versus comprar y tener, 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 tener. Será necesario que no les guste pagar si no posee. Exactamente. Porque lo que vemos en la música y en otros verticales de este mundo de contenidos es que la gente está dispuesta a pagar, cada vez más. Si la oferta es buena, si la oferta es buena, si la oferta es accesible, si me interesa, estoy dispuesta a pagar y cada vez más. De hecho, ahorita vamos a estar más adelante, vamos a hablar de los milenios. Y hablo de los milenios porque en el mundo de aplicaciones hay una cifra interesante, y es que el 60% de descargas en el mundo de aplicaciones se dan a través de los milenios. Esto no es solamente en el mundo, esto pasa en Colombia. Entiendo que hablarnos un poquito de Comscore, ¿cierto? Ok, bueno, esto es una cifra de Comscore reciente, representa el tráfico de web en Colombia, y pueden ver que el grupo más importante, este es el 15-24, 25% de la navegación de usuarios, de visitantes únicos de internet en Colombia es de este grupo, el segmento es 25-34, esos son los milenios. En total, el 65% de web se da en el grupo de los milenios, entonces es un grupo súper importante cuando hablamos del consumidor digital. Ellos son los que caracterizan al consumidor digital. Básicamente, hombres y mujeres, pues, muy para acá. Hace una pregunta acá. Los milenios, ¿qué consumen? ¿Qué se les supone? En consumidor digital, que es la que están visitando, que están viajando digital. Música, vídeos, películas, séries, en web o en todas partes, o cambia un poquito dependiendo de donde estamos. En web. Entonces, este es el ranking de propiedades en Colombia, según visitantes únicos. Google, desde hace mucho tiempo, es el rey absoluto, no se van a explicar, sino en todo el mundo. Pues, en varios países del mundo. Google comprende diferentes páginas y servicios. Acá en esta barrieta de Google entra YouTube, entra el buscador, entran sus propiedades y demás. Después está Facebook, que están en todos lados, eso es lo importante que es Facebook. Y ahí para adelante Microsoft, con el servicio de medios y demás. Yahoo es, digamos, el tiempo. Casa Editorial es el grupo más importante de medios en Colombia en digital. Y es, digamos, el tema de milenios también es súper al lado. Entonces, esto nos da una idea de qué es lo que está consumiendo y en qué dedica su tiempo el consumidor digital en web. ¿No? Buscador, videos, noticias, correo, redes sociales. Pero eso es lo que está pasando hoy. Bueno, yo quisiera plantear la conversación en términos de, ¿para dónde vamos? ¿Sí? A nadie le sirve que yo le diga, miren, es que la persona, el consumidor digital consume mucho Facebook, porque eso no es una noticia, o no se ve mucho, no sé, videos en YouTube. Entonces, y hace unos 10 años, o hace 5, o hoy quizás en Colombia, la conversación o el punto de contacto más relevante entre el consumidor digital e internet era el PC, es el PC. Pero, muy seguramente en 5 años, toda la conversación de consumo digital y de navegación en internet va a girar en torno al smartphone. ¿Sí? Esto va a ser muchísimo más rápido de lo que cualquiera se puede imaginar. Estados Unidos, por ejemplo, los mercados más avanzados del mundo, ya hablan de penetración del 70%. El 60% de los gringos tienen smartphone, y entran internet desde ahí. La venta de smartphones completamente disparada en el mundo, los feature phones o las flechas que nosotros llamamos de caída. Y eso repercute en que el tráfico de internet, el consumo de contenidos digitales en el mundo, cada vez más se da a través del smartphone. Vean sus resultados, y seguramente ustedes también experimentan eso. Y para allá va la cosa, con el consumidor digital. Entonces, resumiendo estos slides que hemos visto, es un millenial, o la gran mayoría de esos millenials. Gente que no quiere tener posiciones, quiere poder acceder a sus cosas ya, en el instante. Una oferta basta, y seguramente se va a hacer a través del smartphone. Una cifra interesante. Acá muestra cuántos minutos invertimos hoy en cada una de las pantallas a las que tenemos acceso. Y el smartphone es al que más tiempo le dedicamos. Desde que nos levantamos hasta que nosotros estamos. Algunas veces veían las cifras que los milenials en promedio ven 100 veces el celular mundial. Absolutamente. Y esto no es en el mundo. No, nuevamente. Es muy importante. Me imagino que, no les pregunté, pero trabajan en marketing algunos. En agencias, otros. Esto ya es una realidad en Colombia. O sea, en otras sesiones seguramente van a hablar de la inversión en publicidad y contenidos y más. Pero, esto ya está pasando. Esto es un cuadrito que muestra la penetración de celulares en Colombia versus el resto latinoamericano. Smartphones, perdón. Abre de 16 millones. Y dice que en 3 años, salen más de 20 millones. O sea, no sé por qué dice que aquí es 60%. Pero, bueno. Más o menos. En 3 años, el 60% de penetración en Colombia es Smartphones. Eso es aquí. Estamos hoy en día en el tercer puesto de India en Latinoamérica. Entonces, les da otra señal de qué tan importante es. Y, para explicar un poquito por qué y por qué va creciendo tan rápido y por qué Colombia está muy imparable en Smartphones. Pues, una es esta. Las grandes empresas del mundo, hoy en día, están empezando a sacar productos que se ajustan más a las necesidades de mercados como Colombia. Mercados eminentes, mercados con grupos socioeconómicos con poder efectivo no tan alto que no pueden comprar un iPhone en todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.